nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola punto cl parque alto barnechea 2 un nuevo estilo de vida triple w punto alto barnechea punto cl latam win plataforma de juego online que te regala cinco mil pesos reintencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compre oro puntocom todo lo que buscas del mundo automotriz está en melwich visítanos en melwich punto cl procede telecos anticortes y de resistencia balística deja tu seguridad en manos de expertos euro glass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas necesitas un auto arriéndolo en simples pasos en la app de lolocard o lolocard.cl facturas impagas recupera tu dinero con cobranza online puntocom si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en auto expertos punto cl vende tus millas aéreas acumuladas en km millas cotiza el valor de tus millas en www.km millas punto cl lia global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en santiago talca y concepción reystock.com la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en reystock.com mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl automatiza tu proceso de cobranza con doomint y recibe tu dinero a tiempo www.doomint.com www.doomint.com people work somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en peoplework.cl despierta tu felicidad nuevo café wake up al lead de marley coffee presentan sin filtros nuevo motorola racer 40 ultra estamos a favor de un voto castigo a la clase política porque el verdadero voto castigo a la clase política es votar a favor votar a favor de una agencia anticorrupción votar a favor de norma de normas antipitutos votar a favor del estado al servicio de las personas votar a favor de la violencia como de condenar la violencia como método de acción política votar a favor del reconocimiento e indemnización a las víctimas por terrorismo votar a favor de la propiedad heredabilidad libertad de elección no no de que no sean expropiados ni apropiados nuestros fondos de pensiones es por eso que el mensaje es súper simple gonzalo y con esto cierro el 17 de diciembre se termina el tema constitucional votando a favor yo no puedo entender que haya gente que no lo quiera simplemente porque decidieron de antes que se empecé a escribir que no lo querían porque no porque no porque debimos haber terminado cuando rechazamos la vez anterior y se sentaron en esa idea y hoy en día están en contra de un texto que de verdad chile no es un problema cuando esta propuesta nos señala de que va a cortar los espacios políticos es justamente un problema porque al haber menos espacios políticos es mucho más fácil transitar de un lado al otro y simplemente nos volvemos en casta hoy día la propuesta constitucional lo que está generando es consolidar una casta a través de un sistema que aparentemente uno lo puede entender que volvería a ser una especie de abdominal habría mucho menos partidos había mucho menos representaciones y eso lo único que genera básicamente es con es concentración del poder y eso es un problema en mi opinión personal yo no estoy porque haya otro proceso de las características que hemos tenido mi punto es que mi punto es que las demandas que de reformas que hoy día se requieren y que la condición actual no contempla se tienen que abrir que menos en el congreso o por otras vías yo no tengo gracias carlos gracias carlos está avalando una vía que es pasar a llevar un plebiscito y la soberanía de la ciudadanía no es la mía dejen se de joder muchachos de verdad el partido comunista está en contra el gobierno de chile está en contra la izquierda radical estaba en contra gabriel boris está en contra la democracia cristiana está en contra el partido radical están contra el partido liberal están contra el partido socialistas están contra el partido por la democracia está en contra común está en contra revolución democrática es tan corta. George Jackson es tan corta. Muchas gracias. Muy buenas noches. Qué bueno que me cambiaste la música, Teniente. Voy a partir el programa de hoy dando un nombre. Y lo anoté porque no me quiero equivocar. Trayén, Currihuil, 23 años, Temuco, ayer recibió una granada. Una granada por parte de migrantes ilegales en Chile que estaban en un control de detención. Una granada. Fíjense que después fueron a allanar la casa de uno de los migrantes que fue ayer abatido. Tenía municiones y todo un sistema implementado para falsificar identidades. Así estamos. Quiero mandarle un cariñoso saludo a todos los carabineros que estaban ayer en el operativo. A Rayén, por sobre todo, que se encuentra fuera de riesgo vital. Y estamos en una de las semanas más complicadas. 16 homicidios en dos semanas, 4 secuestros el fin de semana. El paseo millonario. La verdad es que la violencia y la delincuencia está absolutamente desatada en Chile. Desatada en Chile. Y ayer se destapa el caso de Hermosilla y Gate que aparece otra delincuencia que es la de cuello y corbata. Hoy se viene un programa especial, un programa durísimo, un programa muy tenso. Tengo un invitado que es una verdadera bomba que está hoy por primera vez en el estudio. Así que arranco presentando a los que me acompañan el día de hoy, como siempre. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo, ¿y tú? Bueno, no tan bien, porque las noticias no son muy buenas. Como todos los chilenos, no tan bien con este gobierno. Un poquito cansado, amigo. Un poquito cansado. Ayer me quedé escuchando hasta muy tarde este famoso audio de Luis Hermosilla y compañía. Y lo primero que se me viene a la cabeza es Chile, país corrupto. Vaya que nos costó ver y entender que Chile efectivamente era un país corrupto. Y vaya que cuesta ver cómo cabe una dinastía. Una dinastía de abogados, porque no estamos hablando de cualquier abogado en la plaza, estamos hablando de los Hermosilla. Y en particular de Luis Hermosilla que tiene tentáculos, hay que decirlo en todos los sectores políticos. En todos los sectores políticos. Y la verdad es que ese audio en particular es una teleserie en sí misma. Porque es delirante, de verdad delirante. El audio parte con la abogada Leonardo Villalobo diciendo que la habían asaltado. No, unos cabros chicos, unos pendejos, unos fly que me robaron los aros, me bajaron la oreja. Este país se fue a la mierda, dice. Voy a decir acto carabato porque el audio tiene acto carabato. Y después se juntan ellos a ver cómo delinquir, cómo evitar la fiscalización del servicio puesto de interno, de cuáles van a ser los mecanismos para poder saltarse la ley, de cómo van a mojar funcionarios públicos. Delito, delito, delito de cohecho. Delito de funcionarios públicos. Los audios son delirantes y en particular las declaraciones como digo yo de esta dinastía, de los Hermosillas y Luis Hermosillas en particular. Y me di el trabajo de anotar ciertas cuñas que creo que hay que decirlas. ¿Por qué? Porque no es solamente la delincuencia del lanza, del asesino, del sicariato, del inmigrante ilegal. También es la delincuencia de cuello y corbata. Y hasta cuándo la derecha va a dejar de ver que eso también es delincuencia, compadre. Y yo represento a esa derecha que quiere ser transversal con la delincuencia. Esa es la peor de las delincuencias porque perfora las instituciones. Es la peor. Lo dijo usted. Deslegitima el modelo, el modelo que nosotros defendemos, de la economía social de mercado, del emprendimiento, de la libertad. Te lo minan este tipo de actuaciones. Un par de cositas. Luis Hermosillas dice que Andrés Montes, Andrés Montes, ¿cierto? El hijo de Carlos Montes, fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero. Y voy a citar textual porque no me quiero ganar ninguna querella. Otra más. Comillas. Montes nos dice, cabros, ojo, no debería decírselo, pero se los digo. Estamos pidiendo información sobre esta otra weá. ¿Por qué Luis Hermosilla conversa directamente con un fiscal de la Comisión de Mercado Financiero y dice abiertamente que le pase información? Estamos haciendo una diligencia sin abrir proceso investigativo. ¿Por qué le filcha información? Esto es muy grave. Si es verdad lo que hizo Luis Hermosilla, esto es gravísimo porque mina a dos instituciones, Servicio Ponto Externo y Comisión del Mercado Financiero. ¿Qué más dice Luis Hermosilla? Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Parte importante de esta weá se arregla con plata. De hecho, ya tenemos la cagada. Son sobres que se pasan con los mismos weones. Porque hay un compadre al que ya le debemos 10 millones de pesos. O sea, reconoce que ya le deben plata a un compadre, 10 palitos. Hay un weón de la Comisión de Mercado Financiero al que le debemos plata. Le debemos 10, 12 palos. No sé. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Así se arregla esta weá, con plata. Y tenemos la mano. Yo conozco los precios de mercado de esta weá. O sea, hay un tarifario de cohecho, compadre. Un tarifario de cohecho. En los últimos 3 años, de nuestra parte ha salido un chorro de plata para allá. Entonces, es constante. Somos buenos clientes, dice. Somos buenos clientes. Somos buenos, somos buenos clientes. Con mis weá, los weones se llevan gamba. No son 100 pesos, muchachos. Son 100 palitos. 100 palitos. De aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque yo le quiero pedir en lo siguiente, compadre. Quiero que me den lo máximo, que me puedas dar. Quiero que me digan lo máximo, hablando de unas mujeres, curvilíneas, tabaco, refiriéndose a que les llegara toda la información. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo por las vinculaciones políticas del caso, por los destacados abogados de plaza que están situados. De verdad, son dentro del Poder Judicial una dinastía. Y es difícil verlos caer. Pero cuando ellos caen, cae el modelo y minan las ideas de nosotros, que son las de la libertad y de la economía social de mercado. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros. Hace tiempo que no estaba aquí en Sin Filtro. Es el niño pródigo del programa. Es acelerante puro en el chat junto a nosotros, amigo de la casa. Dauno Totoro, ¿cómo estás, Dauno? Hola, Gonzalo. Buenas noches a todos y todas. No estoy bien. Obviamente, no son momentos para estar bien. Supongo que vamos a hablar harto de Luis Hermosilla, pero hoy quería comentar algo antes que no está en la pauta. La última vez que vine en el reinicio del programa, lo planteé también en mi palabra inicial. Quiero ser muy claro en este punto. En Gaza se sigue cometiendo un genocidio por parte del Estado de Israel. La última información que ha ido saliendo es que en el hospital Al-Shifa, uno de los hospitales más importantes de Gaza, hay un ataque permanente, una verdadera invasión de las tropas israelíes al interior del hospital. Esto es de ayer. La situación cada vez empeora, cada vez aumenta. Se dice que hay al menos 40 muertos, hay bebés prematuros sin incubadoras, bebés prematuros muertos. El director del hospital dijo o denunció que están convirtiendo ese hospital en una fosa común. Es brutal lo que está pasando en Gaza, Palestina, el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Más de 11.000 muertos, según cálculos, matan las tropas israelíes a más de 136 niños por día. En Ucrania, 0,7 niños mueren al día. En la guerra de Irak, 3.000 en 14 años. En Gaza, hasta hace cuatro días, eran más de 3.500 niños asesinados por las tropas del Estado de Israel. Ahora, también quiero destacar que hay cierta esperanza, hay movilizaciones masivas en las ciudades más importantes de todo el mundo. En Santiago de Chile también hubo una movilización de decenas de miles muy relevante, exigiendo poner fin al genocidio. Y quiero destacar un hecho particular que puede ser pequeño pero que me parece relevante y es que ayer el Consejo Municipal de Antofagasta votó una moción denunciando el genocidio y exigiendo poner o repudiando este genocidio una moción impulsada por mi compañera la concejala Natalia Sánchez. Estos son pequeños gestos pero son necesarios. Y yo ante esta situación vuelvo a preguntarme en el programa y con esto voy cerrando hasta cuándo más tiene que esperar el gobierno de Gabriel Boric. Hay que romper relaciones con el Estado de Israel. Según cálculos de los últimos años, Chile en América Latina es el tercer país después de Brasil y México que más compra armas al Estado de Israel. Es decir, con dinero público de Chile, con plata de todas y todos nosotros se están financiando una masacre. Y ahora sí, con esto solamente hay que dejar muy en claro que hay que exigir la ruptura de relaciones diplomáticas, militares y económicas con ese Estado genocida alto al genocidio y fuera el imperialismo de Palestina y América Latina. Ahí está Dauno Totoro junto a nosotros. Es mi historiadora favorita la queen del programa junto a nosotros. Chaqueta nueva metió. Magdalena Mervila ¿Cómo está Mervi? Sí, chaqueta nueva. No te la había visto. ¿Te viste cuenta? No, morada, ¿viste? Morada. Purple rain, tu querida. Purple, purple. A ver, yo quiero partir el programa primero planteando que yo siempre he valorado la vida ante todo. La vida humana, única e irrepetible porque son cada uno personas, únicas e irrepetibles, dignas en sí mismas. Pero lo que me molesta profundamente es cuando esto se piña de ideología. Toda muerte, en todo lugar, en todo contexto, siempre es una pérdida para la humanidad. Dicho eso, creo que hoy día de alguna forma el discurso está empañado de ideología y la ideología es algo muy complejo que nubla la mente. Pero además la ideología es capaz de justificar lo injustificable. Y aquí me voy a colgar un poco hacia lo que estaba planteando Pancho. Sí, parece que me hace interferencias, que el pañuelo era muy lindo, no me lo quería sacar. El collar le está pegando. Ahí, ya, ya. Ahí está. Ya, ok. Un poco de referencia a lo que hacía Pancho. Yo quiero decir que sí, somos un país corrupto. Principalmente porque no tenemos claro qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y lo bueno y malo es objetivo. No es objetivo, porque sin duda, si nosotros nos vamos a cualquiera de los casos de corrupción, el corrupto que se beneficia en lo personal debe encontrar que eso es fantástico. Pero así no funciona la vida humana. Nosotros somos libres y la libertad implica autorregularse. Y es más, sí, en todas las, si uno mira las civilizaciones, se llega a algo similar a lo que son los diez mandamientos. El diez mandamientos es el mínimo civilizatorio, ya que les gusta tanto hablar de los civilizatorios. Y en esos diez mandamientos de la tradición judío-cristiana que, insisto, están en muchas otras religiones, si no me crean, pueden leer montones de libros y se van a dar cuenta que llegamos más o menos a lo mismo, de ese mínimo común de lo bueno y malo. Y es más, el robo está dos veces en la tradición judío-cristiana. No robarás y no codiciarás los bienes ajenos. ¿Por qué lo planteo? Porque la pulsión de la envidia y querer apropiarse de lo ajeno es algo que mueve demasiado al ser humano. Y teniendo en cuenta de eso, sí, puede ser que la regulación ayude. Y es más, la ministra considera, la ministra vocera considera que todo el problema del caso de fundaciones es porque había una falta de legislación. Por lo tanto, si nosotros vamos caminando y la puerta está abierta, tenemos que entrar a robar. No fue culpa nuestra. Eran buenos. La sociedad nos corrompe. Tenían, la legislación había un vacío. Tenemos que ser tal y cual, chorro. No. Tenemos que no robar porque no corresponde robar. Uno no se queda con el vuelto. Nos falta educación en virtudes genéticas. Este país está podrido. Huele a podrido. Y eso, tal y cual, es nuestro gran problema. Aquí no hay que ir así con la cosa ideológica. Y es más, la típica justificación. Ah, pero es que los del lado también robaron. Ah, porque los otros robaron y entonces ahora me toca a mí. No, no, no. No roba ninguno. No roba ninguno. Y matar es siempre malo. Y es más, aquí mole el contexto ideológico porque aquí, básicamente, no hay una pena por la vida humana. Hay un aprovechamiento de las cosas que están sucediendo para marcar un punto ideológico. Porque si no fuera así, condenarían también muchas otras cosas. Ahí está. Magdalena Mervilá, junto a nosotros, vuelve también Magdalena Sin Filtro es el Tornado de Santa Cruz. Profesor, psicólogo, actor de Revolución Democrática está aquí junto a nosotros Juan Pablo Arreaza. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Muy bien. Buenas noches. Está con el pelo más largo, parece, ¿no? Sí. Hay cosas que cambian a veces. Está como en parte, le metió a melenita también. Parece que es la uva, ¿no? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación nuevamente, por estar en este programa. Y escuchando atentamente tanto a ti como a los demás panelistas y, por cierto, desde la preocupación por lo que ocurrió ayer, anoche, ¿no? Lo de la granada a la carabinera creo que no solo es grave, sino que es ultra gravísimo, es una situación que no podemos dejar de conversar y espero que hoy día lo tomemos en el panel de manera muy estructural y muy seria. Es muy grave por muchos motivos, podemos hacer análisis y diagnósticos, pero me quiero centrar en particular en el tema de seguridad, pero en particular de inteligencia. Creo que esa palabra hoy día es clave porque institucionalmente existe en Chile la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, ¿no? Famosa. Y creo que ya hace rato, no es solo por este caso en particular, hace ya muchos años viene dando voto la ANI. Creo que es momento de rearticular, reestructurar cuál es el sistema de inteligencia nacional, ¿sí? Quedamos obsoletos, esto lo comprueba absolutamente, y solo quiero hacer una merción porque el ciudadano Jefferson Mesa, que fue la persona que fue detenida por esta Granada, hace apenas unas semanas salió en libertad por porte de droga, por tráfico de droga, y eso es muy delicado porque la pregunta de fondo no es solo la justicia, ¿sí? Que tendemos siempre a echarle la mano al Poder Judicial y está bien, hay un rol y una responsabilidad de los tribunales, pero hay una pregunta previa, ¿sí? La inteligencia, insisto en eso, creo que es un problema más estructural, es más estratégico, es más político, pero también más de fondo, si la inteligencia no está funcionando, estas cosas van a seguir ocurriendo, entonces la pregunta no es, saquemos al director actual, no tengo nada contra él, no lo conozco, el tema pasa más de fondo, es, la agencia nacional hoy día da abasto, no da abasto, definitivamente no, es un problema político, lo es, pero es un problema sobre todo de seguridad interna, creo que ese tema hay que focalizarlo. Nos vamos a meter en ese tema absolutamente, lo tengo en pauta, la agenda de seguridad y terrorismo está tomada todos los días. Señoras y señores, hoy, hoy les voy a decir, nunca lo había visto tan mal, viene cruzado mal, me lo topé en el camarín, casi ni me saluda. Señoras y señores, es el Oppenheimer de la política, uranio puro, la bomba humana, Gabriel en parte, ¿cómo está? No, no me voy a preguntar cómo está el en parte, porque ya me imagino cómo viene. estoy enojado, indignado, estoy realmente contrariado, ya este país parece un circo romano, no va. Y la verdad es que quiero partir con estas palabras dedicándote este programa a ti, Ruth, perdón, Rayen, Cabo II, carabinero, que ayer casi dio su vida por mantener el orden público y fue atacada con una granada por un extranjero en calidad ilegal en Chile. Y en esto yo quiero decirles que el nuevo texto constitucional dice mucho. Y nos vamos a enfrentar hoy día nuevamente a lo que ha pasado en todos estos programas. Nos vamos a enfrentar a que el panel de al frente no va a querer hablar del texto constitucional. Me encanta ver a Juan Pablo defendiendo los avances en materia de ley de inteligencia. El proyecto de avance y de modernización de la ley de inteligencia que es bien simple. No quieren que le damos el texto, no quieren que le guiemos en contra con este gobierno, señor, señora, como decía Pancho en su entrada. Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Daniel Stingo. Baradit, muchos de ellos, la tía Pikachu, todos ellos están en el contra. No se pierda este 17 de diciembre, no se pierda un segundo ir en contra, no es ir en contra del gobierno. El gobierno está apoyando esta constitución y traje la original, la que dice 1980, la de los cuatro generales, como llamaban. Esta es la constitución que está apoyando Gabriel Boric, el presidente de Chile, el mismo que dijo que cualquier texto era mejor que esto, que una constitución escrita por cuatro generales. Entonces, quiero decir que nos van a seguir acorralando, nos siguen presionando y también no es la izquierda más dura, también es la derecha recalcitrante. Están juntos, están juntos defendiendo lo mismo. Ayer era cosa maravillosa verlos. Defender la constitución de Pinochet es realmente una cosa que emociona, que sobrecoge. Yo diría que es un momento de elixir o elixir político. Lo que produce realmente es casi orgásmico. Ver a aquellos que durante años de años de años hablaron en contra de la constitución de Ricardo Lago y decían que esta constitución tenía un problema de legitimidad originaria. Pero ahora votan en contra. Señor, señora, si yo fuera en consecuente deberían votar nulo. Porque no deberían votar ni por esta ni por la que viene. Pero no, votan en contra. Y yo les voy a explicar por qué votan en contra. Porque el sistema político los elimina. Elimina los partidos políticos que tienen menos de un 5%. Desaparece la ADC, desaparece el PP, desaparecen varios. Desaparece el Partido Liberal. Pancho los nombró ayer. Y me gustaría decirles que no nos vamos a quedar en la frivolidad de tu minuta pared. No me interesa la vida personal del presidente. Me importa un cuesco. En este país están pasando cosas lo suficientemente graves. Y ayer la ministra del interior comenta como una comentarista más porque ella no está a cargo de nada que una carabinera recibe una granada. Pero que esto pasa normalmente. Que esto ha pasado otras veces. Y que vamos a hacer lo posible porque no pase de nuevo. Ministra, concéntrese. Yo sé que usted está superada porque está a cargo del kindergarten. pero de verdad hágase cargo de este gobierno porque de verdad no vamos a ninguna parte. Presidente, no nos vamos a meter en su vida personal. Mientras usted escribe cartas de amor larguísimas, en este país explotan granadas, en este país secuestran personas y tenemos mucho que decir. Este texto constitucional tiene mucho que decir en materia de seguridad y lo vamos a ver. Por último, quiero referirme a un tema que ha salido el tema de la mafia de los hermanos de Hermosillo. Yo voy a decirlo con todas sus letras. La mafia. Y me importa un huevo. Aquí estoy esperando las querellas. Porque se va a demostrar que es una mafia. Van a intentar desacreditarlo todo. Todo. Porque van a decir que la grabación era ilegal. Van a decir que no es prueba legal en un tribunal. Quiero decirles que los Hermosilla, los dos, tanto Luis como Juan Pablo, ambos dos, tanto el acusado como el abogado defensor, dicen ser grandes abogados que iluminan a la academia, que dan clases de ética, que acompañan fundaciones de gente violentada, que hacen de las causas un verdadero show. Que persiguen gente. Quiero decirles que ser abogado así es muy fácil. Ser abogado coimeando gente y no ejerciendo la profesión como muchos de los que estamos aquí es súper fácil ser el mejor abogado a la plaza. Y conmino por último a la comisión investigadora que se está formando en este momento en el Congreso a que sean los diputados todos los sectores para que se cite a esta gente porque esta gente tiene que estar donde tiene que estar. Ustedes saben dónde, a la sombra. Y segundo, al colegio de abogados. A usted, Ramiro Mendoza, presidente del colegio de abogados, como abogado colegiado, el daño que ha hecho el caso Hermosilla es brutal a la profesión. Nosotros no somos una manga de coimeros que andamos coimeando gente. Los abogados, la mayoría somos gente honesta que hace su trabajo y lo hacemos con el derecho y la justicia por delante. Lo que hemos visto ahora es un acto delincuencial y un acto que reprueba la conducta ética que es ofrecerle a un cliente cometer un delito. Así que no vamos a caer un minuto en su minuta pared. Un minuto. No me interesan las cartas de amor del presidente Irina. Haga con su vida lo que quiera, pero gobierne y renuncia a pared. Ahí está, Gabriel Alenparte junto a nosotros. Es verdad, Gabriel, me quiero sumar. No vamos a pisar el palito de las cartas de amor del presidente, los videos entrando de noche, saliendo ahí con el jockey. Para esta no te la compramos. Esta no pare. Sigo presentando a la banda, la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pero antes quiero pasar un dato. Invitamos al señor Raúl Mesa, abogado reconocido de derecha y hasta de ultraderecha. Venía, venía al programa, pero llamó hace poco rato atrás y dijo que si iba a ausentar, venía por el En Contra. Ojo, así que para toda la gente del chat que nos pide que venga Raúl Mesa, invitamos al señor Raúl Mesa y Raúl Mesa nos confirmó hace pocos minutos que no podía venir, pero seguramente mañana o la próxima semana va a estar Raúl Mesa junto a nosotros. Porque después dicen que no los invitan. Que no los invitan. Y empiezan a mandar mensajes. Y lloran, y lloran, y lloran por los... Y vienen acá afuera. Y vienen acá afuera a gritar. Porque les gustan. Si ahora están todos juntos. 20 puntos. Ahora están todos juntos. Ya. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, señores y señores, amigos de la casa, cómo no, es el sol del maule. Presidente de Patria Progresista junto a nosotros, Ignacio Bustos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ignacio. Adivine que estaba escuchando antes de entrar al programa. ¿Qué estaba escuchando? Porque por culpa de usted, Gonzalo. ¿Qué estaba escuchando? Esta es mi playlist el último tiempo. No, Luis Miguel. Esta es mi playlist. Ahí está, ahí está. Hace un mes el playlist. Estoy a punto de entrar al fan club. Ya. Oye, Gonzalo, feliz de estar acá. Saludarlos a todos y a todas, por supuesto. Comparto la preocupación. Creo que hoy día Chile está atravesando un momento de dificultades que son apremiantes y para los cuales necesitamos soluciones inmediatas. Ahora, no en cuatro, no en cinco, no en seis, no en ocho meses más, no en el próximo gobierno. No cuando la eventual nueva constitución se llegara a implementar. Necesitamos soluciones hoy día. Un ejemplo. Voy a mencionar Antofagasta que creo que es segunda vez que lo mencionamos en esta introducción. ¿Sabe, Gonzalo, cuántas cámaras de seguridad hay en la comuna de Antofagasta que es una de las tres regiones con mayor delincuencia? Me pillaste, me pillaste ahí. Dime un número. Si yo te digo que Iquique tiene 600 cámaras de seguridad, ¿cuántas cámaras de seguridad operadas por la municipalidad de Antofagasta tercera región con mayor índice de delincuencia? Mil debieran de haber. 16 cámaras. Pero 16 cámaras tiene mi condominio. 16 cámaras son operadas, estuve en la central de cámaras. 16 cámaras operadas por el municipio de Antofagasta. Es una vergüenza. ¿Sabes lo que haría falta, Gonzalo? ¿16 cámaras para Antofagasta? 16 cámaras. ¿Sabes lo que haría falta, Gonzalo, para que Antofagasta en vez de tener 16 tuviera 100 cámaras, 150 cámaras? Un funcionario que pusieran a disposición para hacer la gestión y poder controlar la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, los secuestros y todos los crímenes terribles que ocurren particularmente en las regiones del norte del país. Por tanto, efectivamente, hoy día hay una pandemia de inseguridad. tú mencionaste al caso de la funcionaria de Carabineros Rayén, yo quiero mencionar también a Carina Morales, que era una funcionaria del gobierno regional metropolitano que falleció a manos de la delincuencia hace algunos días en el mercado Tirso de Molina. A un balazo. Hoy día, el gobernador Claudio Riego está solicitando un estado de excepción constitucional en la región metropolitana y tiene que ser ahora, no en cuatro ni en cinco ni en diez meses más. Ahí está el sol del maule Ignacio Augusto junto a nosotros de Sin Filtro, el siguiente invitado. Es un lujo para el programa de San Amigo de la Casa. Va a hacer eso sí una intro más breve porque después se va a explayar porque trae algo preparado. No, va a meter bomba acá. No, se lo aviso. Junto a nosotros, líder del PDG, parece que le salió competencia junto a nosotros, Franco Parisi. ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación al panel en particular, Don Hugo. Oiga, Franco Parisi estamos por el a favor y también el PDG está por el a favor este 17 de diciembre. Así que le cedo mi tiempo porque después me toca. Lo que está haciendo Franco es su introducción muy breve porque después le voy a dar unos minutos especiales porque quiere hacer una exposición sobre el Hermosilla Gate. Señoras y señores, póngame otra música. Nunca pensamos que iba a venir, se los juro. Se los prometo por Dios. Cuando me dijeron que venía yo dije es broma, Pasita, te quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias al equipo producción porque jamás pensamos tener este lujo en Sin Filtro. Barba Roja le dicen. Señoras y señores, abogado defensor de derechos humanos y representante del comando Chile Vota en Contra, ex diputado del Partido Comunista, ex convencional, junto a nosotros, por primera vez en Sin Filtro se cae el estadio. Hugo Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches, Hugo, bienvenido. Gracias, gracias por la presentación. Saludos al panel, saludos a todos los auditores. En realidad, bueno, agradecido, en realidad, de verdad. Y yo, igual que Pancho, me acosté escuchando a Hermosilla. No le puedo creer. Sí, pero me quedé dormido. A la hora ya estaba durmiendo. Era tanto, pero ¿sabes lo que me alegra? de escuchar que efectivamente estaba en presencia de una mafia, de actos delictivos, de escuchar que efectivamente ahí hay una corrupción dura que hay que combatir. Y me acordé de una carta que mandó Hermosilla al Mercurio hace unos días atrás, saliéndole al paso a quien, entre paréntesis, yo tengo cierta admiración por Antonio Bascuñán. Antonio es un gran doctor en derecho penal. Él descubrió en las normas de la propuesta de constitución de que al describir la conducta penal se señalaba que tienen que ser precisas y determinadas. Entonces decía él tiene que estar rigurosamente establecido el tipo penal y así como nos da referencia a los reglamentos él decía aquí esta es una propuesta constitucional que promueve el narcotráfico. Lo decía él y otros profesores más decían que era una constitución de la propuesta constitucional para el narcotráfico. Eso decía Antonio Bascuñán. Y adivinen quién le respondió a Bascuñán. ¿Quién le dijo no Bascuñán tú estás equivocado? Mira uno de los que le respondió fue un tal Salianni ¿se lo conocen de un abogado? Sí. Gabriel Saliansky sí. Sí, sí, sí. ¿Y sabe usted por qué vota él en la propuesta constitucional esta? Vota a favor y Hermosilla Hermosilla salió en contra de Antonio Bascuñán adivinen diciendo qué que él también estaba a favor. Es decir ese mafioso del que estamos hablando aquí en que todos están de acuerdo que es un mafioso todos están de acuerdo que son actos delictuales vamos a escuchar incluso vamos a escuchar una cátedra aquí de los actos mafiosos de Hermosilla yo oye una consulta una pequeña apreciación yo conocí a Nualdín Hermosilla papá de Luis Hermosilla yo con las responsabilidades penales yo eso me lo enseñaron es el ABC del derecho penal las responsabilidades penales son individuales yo yo conozco conocí a Nualdín Hermosilla papá un gran y destacado hombre de verdad un gran y destacado ¿en el partido lo conocí? no, lo conocí por supuesto era el candidato del partido y era también un gran abogado y de verdad un hombre correctísimo y Luis Hermosilla era parte y Luis Hermosilla y Luis Hermosilla ¿fue parte de la clandestina de ese trabajo secreto que él hacía? él es un deleznable traidor justo como el FAD y tantos más pero eso es el último lo tengo relevante ¿tú? sí, sí, sí lo puedo decir deleznable traidor sí, claro sí, sí, sí para contribuirle pero yo digo lo que digo lo que le estoy diciendo yo es que ese sujeto que todos están considerando un mafioso un corrupto un sinvergüenza él va por el a favor sí él vota a favor Hermosilla es uno de los que salió mandando una carta al Mercurio diciendo que él que Antonio que Antonio Bascuñán está diciendo una tontera y yo y yo y yo lo quiero yo quiero yo quiero reivindicar a Antonio Bascuñán y también quiero reivindicar a Núñez de verdad yo sé que uno puede darle mucha rabia lo que hace este fulano de Hermosilla de Luis y yo lo escucho y también me da rabia y da mucha molestia es decir todo lo que dice ahí lo he puesto pero terrible es decir y yo y sabe que uno piensa y este sujeto de verdad que tiene mucha influencia política de verdad influencia política estoy hablando entonces uno pregunta cuántos ministros de la corte suprema cuántos jueces habrán sido designados por la influencia de este señor que se jacta de toda la influencia que tiene a mí ahora me llega a dar miedo es decir algún día el litigar con el bocilla digo yo voy a voy perdido aquí yo lo voy a invitar de nuevo si usted llegó para quedarse usted va a ser parte de la familia sin filtro pero quiero darle unos minutos a Franco Parisi porque quiero que Franco aquí le puse una pizarra especialmente porque Franco esto es como me acuerdo de tu época cuando partiste en la red les quiero contar cuál es el problema de acuerdo cuál es el problema en este fenómeno de coima para la dinastía de los hermosillas mira el negocio el factoring es el siguiente este es el factoring top ok la empresa fact top la empresa de los Sowers ok qué es lo que hace un factoring es que necesito que lo entiendan para que vean la gravedad de este hecho de acuerdo aquí está el problema financiero legal el factoring qué es lo que hace por ejemplo por ejemplo sin filtro vende publicidad tengo una factura y la quiero cobrar antes toma la factura a la farmacia Socorro de Talca que la visité ayer viene y por supuesto no se lo paga de inmediato a 30 días a 30 días 45 días entonces qué hace Olave va sin filtro va y le dice oiga pásenme la plata obvio por qué porque la farmacia Socorro para serle que son buenos pagadores estuve ahí de acuerdo físicamente entonces va a pagar en 60 días pues tú necesitas pagar ahora la electricidad los camarógrafos etc entonces bueno supongamos que eran 10 millones de pesos no no es pero bueno por decir de acuerdo entonces el factoring te dice ok yo le paso 8 ok así funciona el factor en los 60 días le paga se cancela y listo ok ese es el fenómeno ahora la pregunta es por qué tenés que coinear al servicio puesto interno aquí viene aquí viene el truco por favor pongan atención uno de los socios de factoring top estaba con problemas financieros graves otro otro más otro vamos a decir otro de acuerdo muy importante entonces aquí está el señor Sauer y otro de los socios estaba con problemas financieros cabros que hacemos ahora aquí viene otra patita cómo se financia este factory va a distintas personas que tienen liquidez que tienen plata ninguno que está acá de acuerdo y le dice mira tengo un buen cliente este lo va a pagar pásame la plata entonces aquí tienen los inversionistas de acuerdo que pasan el billete se la pasan acá y ahí está el círculo ok este cabrón tenía le paso la plata una taza y ganas un 10 y un 5% en el negocio está claro Don Hugo lo ve entonces tenemos actores el que pasa la factura el que emite la factura factory los inversionistas Sauer y el socio importante muy importante que necesitaba plata ¿qué hicieron? todo bien todo legal música música de terror ahora ya allá abajo allá abajo allá abajo allá abajo ya profesor no se me distraiga no se me distraiga pero yo sé quién es yo sé quién es ese yo lo sé yo lo sé ¿cómo? ¿patio? bueno me confundí de nombre ¿pato o patio? sí ok ¿qué hicieron? cabrón necesitamos billetes urgente urgente ¿qué hacemos? facturas falsas facturas falsas acá dijeron vamos a conseguir lo vamos a hacer con rojo para que se vea aquí está el crimen ok el crimen financiero cabrón necesitamos plata entonces vamos a comprar facturas falsas ¿le queda claro? sí voy con estas facturas falsas y le digo a quién al factor no, para acá a los inversionistas a los inversionistas cabros tengo estas facturas muy buenas que van a pagar las metemos al factor conseguimos el financiamiento sacamos el financiamiento y se lo pasamos a este cabro ¿me siguen? sí ya espérate perdón estas facturas falsas ¿dónde se consiguen? las imprimen cara de palo ok van con timbre todo etcétera etcétera facturas falsas y también en tagna también en tagna pero ahora pero las facturas son digitales pero las imprimen están vendiendo en tagna ¿de acuerdo? entonces facturas falsas iban al directorio pon atención esto es lo importante perdón profesor iban al directorio donde se hace el análisis de crédito o de riesgo ¿de acuerdo? presentan el caso mire esta empresa muy buena necesita hablar listo lograron de los inversionistas lograron 45 millones de dólares 45 millones parece que el forro son 100 palos verdes total me perdí acá cuando el que tiene la factura falsa va y le dice a la imprimenacionista tengo facturas falsas no 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 aquí las tengo aquí están estos dos cabros ah Sauer y el socio que están que están eso son lo único que saben son algunos que saben que son falsas y no son pocos no pero tranquilo tranquilo no las ordenan a los socios de acuerdo entonces tienen las facturas si las presentan en el comité de riesgo no este cabro paga es super bueno eran falsas falsas de acuerdo lograron 45 millones que se lo pasaron al pato de acuerdo para el patio de acuerdo si hasta que uno de los que están sentados en la mesa de crédito dijo estas cuestiones son falsas cabro esto es falso estas son facturas falsas y como se dio cuenta porque mandó a preguntar a la imprimenacion para el confort tu cachai uno fue a peregrino así tres preguntas entonces otro socio denunció esta cuestión ahora por qué la dinastía de hermosillo o hermosilla compañía tenía que coimear a impuesto interno a ver porque lo único que se puede querellar en este caso las facturas falsas es impuesto interno ojo y decía por eso había que frenar robar computadores que se perderan celulares ojalá que quemaran una oficina de servicio de impuesto interno para que el servicio de impuesto interno no se pudiera querellar o el CMF no se pudiera querellar no es que el CMF es otra cosa ah perfecto de acuerdo el CMF es de la corredora a STP es otro negocio ese ok pero aquí tenía que destruir y coimear impuesto interno para qué para decir no mire nosotros creemos que son originales y no hay no hay ningún elemento que sea susceptible de ser juicio y con eso se cae ahora tengo la duda profesor cuénteme la equitimación activa solamente el servicio de impuesto interno porque según yo después del caso el CQM se había modificado no 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 se modificó nada no se modificó y aparte de eso aparte de eso intentamos modificar presentamos un proyecto de ley lo presenté yo intentamos justamente quitarle la la legitimación activa solamente del servicio portu interno y ampliarla y ampliarla nada menos que al ministerio público imagínate lo que queríamos nada más que al ministerio público es que mira si no entra si no entra si no entra impuesto interno en este asunto dice yo no tengo ningún intercente esto no pasó por mí es un problema entre privados ¿me acertai? eso lo hicieron en el gobierno de la Pachelet también también por las platas políticas y por eso exactamente si tú no dejas que entre el servicio de impuesto interno aquí no pasó nada no pasó nada ¿de acuerdo? ese es un problema entre privados ahora ¿por qué dicen que esta cuestión puede pasar de 30 a 300 a 1000? porque para lograr esta plata hay mucha gente involucrada gente que no se quiere meter en esta tete ¿de acuerdo? pero esa es la esencia del problema ¿para qué quería la plata el señor Hermosilla? era para matar servicio impuesto interno servicio impuesto interno ¿y alguien en particular ahí o no? hay gente que ya se sabe quiénes son pero a ver hay una relación profesor Franco le queda una gracia espera un poquito Hugo espera un poquito hay una relación directa con la función espérate yo les quiero preguntar yo les quiero preguntar aguantenme un poco señores yo les quiero preguntar ahora a los abogados acá porque la pregunta que nos hacemos todos ¿cierto? uno que está en la casa las preguntas en el chat esto es conversación de camarines de todas partes se está hablando de esto los señores Hermosillas o estas personas ¿alguien va a la cárcel o no? depende chute empezamos con los problemas o sea no si usted me dice depende en Chile no yo te digo que no los abogados siempre decimos depende 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 si tú eres cliente el abogado de la 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 el delito que hay acá en particular en el caso de que se haya es cohecho que es un delito de funcionario público lo que tú tienes que acreditar en el cohecho es una persona que recibe el cohecho y una persona que paga el cohecho lo que tienes que determinar es si existió o no la oferta del cohecho respecto al funcionario público yo escuchaba ayer al fiscal Manuel Guerra y él decía que ante la modificación legal hoy en día no es necesario pagar el cohecho basta simplemente con haber ofrecido el cohecho eso es lo primero si él ofreció el cohecho como creo yo se reconoce expresamente en el audio estamos frente a un delito y acá debería haber cárcel el segundo elemento importante de fondo es determinar la legalidad de la prueba porque son grabaciones que están dentro del campo de lo privado ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? me va a disculpar querido depende porque hay jueces que fallan que acá hay que hay que resguardar la privacidad con Sergio Muñoz o sea ahí puede haber un juez que le ponen maletín y hay jueces que dicen no esto esto constituye prueba porque hay un delito que infringe la fe pública ahora espérate el parte me dice eso es una interpretación pero uno puede ir con un maletín y decirle quiero que lo interprete de esta manera yo creo que hay que ser cuidadoso yo creo que hay que ser hay que ser cuidadoso con las instituciones también aquí todos concordamos que no somos abogados que esto le pega en el medio a medio a las instituciones y sobre todo a instituciones serias como la Fiscalía Nacional Económica la CMF hoy en Servicio de Impuestos Internos habíamos escuchado algunas cosas ya pero la CMF y la Fiscalía Nacional Económica yo incluso escuché al director de Servicio de Impuestos Internos chicos pasen pasen por favor quiero que saquen la pizarra para que me despejen un poco el wall pasen nomás muchachos pasen nomás sigan Gabriel sigan 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 pero si entonces a mí ya esta cuestión es como la juega en pelota entonces de verdad creo que hay que ser cuidadoso si con las interpretaciones de Gonzalo cuando uno dice que un juez sopesa y por eso Pancho explicaba por qué él depende si se van a ir presos o no porque y te falta otro delito porque hay que hay que primero probar el cohecho y el soborno que son dos cosas que hay que probar primera cosa segundo el resguardo que se le va a dar o la capacidad de prueba que se le va a dar a esas grabaciones que fueron obtenidas ilegalmente también y eso es algo que los jueces interpretan entonces por eso también en materia de corrupción hay que mirar en los textos constitucionales que mucho dice respecto de esto ahora la interpretación que hace Hugo Gutiérrez sobre gente con problemas de la justicia como Luis Hermosilla votando a favor yo podría no quiero empatar pero problemas de gente que ha tenido problemas con la justicia tuvimos uno el domingo Pancho Malo aquí afuera y tenemos ahora Augusto Pinochet que en la misma lógica se escondieron los cheques y los pinochet en su momento entonces no no nos haremos ¿Tienes una declaración de convergencia social o no? a ver póngamela por favor en el Word un ¿qué cosa? un pose? no este otro parece que te equivocaste pusiste otro el que sigue este es el Twitter de lo vi Twitter Twitter de convergencia porque aquí ya todos empiezan perdón todos empiezan a llevar agua a su molino la propuesta constitucional les quedó hermosilla igual está buena igual está buena el texto protege el texto le apuntaron a una le pegaron a una le dieron a una el texto protege a los delincuentes de cuello y corbata y quita atribuciones para perseguir la corrupción y a ver las fundaciones también Hugo Gutiérrez a ver Hugo Gutiérrez déjame pedir para acá esto yo sin falsa jactancia es decir creo que el único que ha logrado escarcelar a un senador de la república a Orpiz por el caso Corpesca he sido humildemente yo entonces y perseguía he perseguido a muchos y sin ningún distingo político sea socialista PPD radical lo mismo meten la mano meten la mano y meten la mano al estado y eso para mí es el final y creo que mira aquí sea quien sea aquí las platas del estado hay que cuidarlas lógico y eso tenemos que cuidarla todo entonces lo que hace Hermosilla Hermosilla lo que hace es dar cuenta de un plan en el tiempo de un plan un plan es decir responden a una asociación criminal aquí en realidad lo que hay es una asociación criminal una organización criminal más allá de un delito puntual de cohecho tráfico de influencia lo que hay es una estructura delictiva y las estructuras delictivas así como nos gusta perseguir a las organizaciones criminal esta es una organización criminal y se organizó como tal aquí podría haber asociación ilícita eso es eso es asociación ilícita yo voy a lo que es político a lo que es la declaración pública convergencia social partido del presidente de la república liderado por Diego Ibañez mano derecha del presidente de la república diputado de la república y eso es mentira eso es 100% mentira y te voy a dar 5 argumentos ¿qué cosa es mentira? el texto protege a los delincuentes de cuello y corbata y quita atribuciones para perseguir la corrupción mentira y voy con texto porque esto es descarado esto hay que decirlo con toda su letra son unos mentiros primero artículo 8 número 1 los funcionarios públicos deben cumplir con principios de prioridad transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones primero el principio general listo está bonito segundo la corrupción en cualquiera de sus formas es contraria al bien común y su erradicación es una obligación para el estado artículo 8 número 4 se crea la agencia nacional contra la corrupción de coordinación y presentación de propuestas artículo 8 número 6 combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la república artículo 37 número 4 y cierro con este ¿qué pasa con las víctimas? ¿qué pasa con las víctimas? la ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensoría gratuita jurídica a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda especialmente especialmente tratándose de corrupción artículo 16 número 6 letra 6 ¿qué dice la actual constitución? solamente el principio de prioridad transparencia espérame el partido el partido del presidente también va también va el partido busca la inhabilidad política no está te la busco inhabilitar inhabilitar a los políticos es lo importante a ver Pacho ¿qué quiere decir? no lo que quiero decir que tiene que haber una norma como había cuando tenía pensábamos que era lo correcto es inhabilitar a los políticos medio de la corrupción hay que sancionarlo hay que sancionarlo y esa inhabilidad para todo el tiempo hay que hacerlo aquí los políticos que se metan la mano en las plantas públicas y sean condenados por corrupción eso tiene que estar inhabilitados para ser candidatos y ser elegidos posteriormente como cualquier cargo muerte cívica como se dice una muerte civil antes de entrar a la discusión de la nueva constitución y todo ese debate yo creo que es importante dar un mensaje a la gente en su casa sobre este caso en particular porque yo creo que lo que no hay que permitir cosa que va a intentar hacer probablemente el gobierno la justicia la derecha la oposición no hay que permitir que traten de encapsular este caso solo en el caso de Luis Hermosilla como en el caso de Fundaciones algunos trataban de encapsular el caso solo en el caso de Democracia Viva porque lo rico de este caso es que es un ejemplo es la punta de un iceberg y esto no lo digo yo lo han dicho muchos analistas lo han dicho periodistas que estudian que siguen el tema del mercado financiero porque lo que muestra es que así opera el poder económico en Chile así se vincula el poder económico al estado a través de coimas de pitutos de este tipo de pagos porque miren a la gente en su casa ¿ustedes creen que este es el único abogado de renombre que hacía este tipo de trampitas? ¿ustedes creen que los señores Sauer son los únicos empresarios que pagaban sobornos? ¿ustedes creen que estos funcionarios altos funcionarios del servicio impuesto interno porque no están sobornando a quien atiende en el servicio al público al cliente no están sobornando a aquellos que se movilizan por sus derechos están sobornando a altos funcionarios ¿son los únicos acaso? esto es sistémico es estructural y quiero ir a las frases que daban en el propio audio decían estas cosas se resuelven así decía Lue Hermosillo pueden caer 300 y si se conocen más datos más de mil y se refiere a más de mil empresarios abogados socios y clientes de la empresa dice conocer el precio de mercado de los sobornos como decía Pancho Rego hablando de un caso anterior Sauer Sauer decía que pagó 140 millones para evitar el pago de 3 mil millones es decir esto es una práctica corriente una práctica común y nosotros quiero recordar en este panel yo lo he dicho desde el día 1 en el caso convenio no se trata de manzanas podridas no se trata de ética se trata de un tema sistémico de una forma de operar porque este estado funciona con pitutos el estado capitalista funciona con pitutos con sobresueldos con privilegios y después hay que hacer un poco de memoria porque quienes fueron los que se opusieron a la ley de delito económico los grandes grupos económicos que seguramente también están apoyados por este señor Sauer y pusieron una presentación en el tribunal constitucional para declararla inconstitucional y que él lo representó Saliazny que firma junto a Hermosilla la carta defendiéndola a favor entonces es muy importante este punto que no encapsulen esto es una forma sistémica de operar del gran empresariado en común con este estado ahí está no 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 me están pidiendo me están pidiendo que salude me están pidiendo que salude nuestro marketplace de Sin Filtro nuestros productos para los parroquianos vive en un lugar privilegiado ah no les mando un abrazo son nuevos auspiciadores vive en un lugar privilegiado de Santiago y mejora tu calidad de vida Parque Alto Barnechea 2 un nuevo estilo de vida en un lugar diferente para ser familia y amigos en un entorno seguro y en un exclusivo condominio en la comuna de La Barnechea atención promoción sin filtros últimas unidades de tres dormitorios dos baños y balcón a un precio insuperable 4.700 UF más información en www.altobarnechea.cl y ojo ellos mismos te tramitan el crédito no tienes que hacer nada vas a ver la casa te gusta y listo casa nueva pero en un mes estás en Alto Barnechea ¿con quién voy ahora? Lolo Car es la plataforma que facilita el arriendo de autos entre personas si tienes un auto que no usas todo el tiempo conviértelo en una fuente de ingresos adicionales al subirlo a Lolo Car o si lo que buscas es una forma flexible de movilidad sin tener un vehículo en Lolo Car encontrarás opciones al alcance de tu mano ya sea quieras monetizar tu auto o moverte a tu ritmo con Lolo Car todo es posible descárgala y únete a la comunidad Lolo Car registrándote ahora ya y ah esta a mí me encanta para regalo de Navidad compreoro.com presenta un nuevo producto llamado mi primera inversión son unas moneditas de oro hechas en Canadá que tienen la capacidad de ser moneda de curso legal un gramo de oro de 24 kilates a 89 mil pesos un gran regalo de Navidad algo novedoso y una gran inversión porque el oro nunca va a perder su valor el día de mañana siempre va a costar mucho más el oro compreoro.com mi primera inversión y para ti que sufres de miopía astigmatismo o hipermetropía y el uso de lentes son un problema diario en Red Laser tienen la solución agenda ahora una evaluación gratis en www.redlaser.cl y dile adiós a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva Santiago Talca Concepción conoce más en www.redlaser.cl redlaser 20 años junto a ti y un clásico de la casa como no ¿sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork toda la información de tus colaboradores en un solo lugar registro de asistencia solicitudes firma electrónica y mucho más ahorra tiempo y dinero con PeopleWork Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWork y póngame la música por favor necesito necesito relajarme un poco todos necesitan relajarse despierta tu felicidad con el nuevo café de Marley Coffee Wake Up and Live un café 100% natural mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas Wake Up and Live te invita a salir y hacer eso que amas encuéntralo en supermercados y puntos Marley Coffee más información en marleycoffee.cl Euge se me ha pasado rapidísimo el programa del día de hoy de verdad espérame un poquito al emparte de verdad se me ha pasado pero rapidísimo y tengo muchas cosas en pauta a ver ¿quieres poner algunas graphs acá atrás o no? pero déjame citar una norma es que hay una cosa pendiente tienes que perdón exijo mi derecho a réplica exijo el derecho a réplica el video que todo el mundo ha comentado a ver no el del presidente tengo a a ver pero escúcheme una cosa tengo al emparte y a Pancho Rego quemándome la oreja quemándome la oreja ¿qué hago? desesperados habla al emparte primero y después Pancho Rego exactamente ya vamos muchachos no 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 con mi amigo Pancho Rego que hemos dedicado a estudiar el texto yo quiero desmentir tajantemente en su casa señores y señores lo que acaba de decir Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez decía que en este texto existía la muerte civil o inanibilidad de los funcionarios públicos que eran cometidos corrupción ¿de qué texto estamos hablando? el antiguo del que se rechazó el que se rechazó en este texto nuevo que se está proponiendo a la ciudadanía y por eso Hugo yo te invito a que tú leas el texto tú eres uno de los voceros del encontro que partan leyendo el texto porque el artículo 20 del texto que se está proponiendo número 1 letra C establece con claridad absoluta y esto la muerte cívica la calidad de ciudadano por lo tanto la calidad de ciudadano a mí me da derecho a votar y ser electo la calidad de ciudadano se pierde letra C por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista los relativos a tráfico de estupefacientes o sea a mí me condenan por narcotráfico me condenan por conducta terrorista trata o tráfico de personas así como los cometidos ojo señora señora así como los cometidos por autoridades sus funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que hubieran merecido además pena aflictiva eso significa señor señora que desde el momento en que usted un funcionario público sea condenado tiene muerte civil inmediatamente y no puede presentarse porque pierde su calidad de ciudadano que es exacto me pediste el artículo te corté el artículo te corté el artículo te corté el artículo con mi amigo Mancho Río lo encontrado la pregunta sencilla es pero no la pregunta sencilla es alguien escuchó alguien escuchó escuchemos mentir no solo la sola pregunta alguien escuchó en el texto que leyó el señor la palabra corrupción todos los delitos no así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o corrupción son los delitos que el código penal Hugo usted no sabe si usted no es un mal penal estos son estamos hablando de la corrupción no 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 estos son los delitos a ver a la parte a la parte deja que a la Hugo a la parte usted ya habló a ver Hugo yo solo lo que sostengo es que anteriormente en la propuesta anterior decía con claridad de que las personas que hayan sido condenadas por corrupción no podían más ejercer cargos políticos esa sanción justamente que decía iba directo a quien a quien que pretendía ser candidato a un cargo de elección popular quedaba totalmente inhabilitado eso era lo que señalaba anteriormente es decir fuera de juego aquí lo que estamos hablando de la generalidad es que efectivamente cuando una persona es condenada a piel aflictiva en Chile pierde la pierde eso no es nada Hugo aquí hace una especificidad aquí hace una especificidad no 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 la actual constitución la actual constitución la actual constitución la pena aflictiva cuando uno está condenado a pena aflictiva pierde derechos a ver ya mutea muteate muteate a la emparte a ver a desprecio ya y muteate muteate a don Hugo muteate a Hugo muteate a Hugo están todos muteados muchachos están todos muteados a ver yo necesito don Hugo yo sé que usted es primera vez que viene el programa le quiero decir aquí es importante el debate apasionado con el argumento pero necesito que se escuche porque la gente está aprendiendo de la constitución en este programa y está tomando su decisión y está anotando ¿vale? pancho rego pancho rego para que la gente en su casa no se pierda la ciudadanía es el derecho que me permite votar y postularme a cargos públicos cuando yo pierdo la ciudadanía de votar y de postularme a cargos públicos cuando la constitución me lo diga ¿qué dice la constitución que se propone para votar el 17 de diciembre respecto a estos funcionarios en general? artículo 20 número 1 letra C no hablan específico de la corrupción ¿y sabes por qué? porque los funcionarios públicos pueden cometer más delitos entonces la causal es genérica y eso es lo importante porque son no solamente corrupción querido colega son todos los delitos que determine la ley que cometa el funcionario público en el ejercicio de sus funciones si van a salir a criticar el texto porque quieren votar en contra léanselo yo creo que yo creo que también saben derecho constitucional y como estamos aprendiendo derecho constitucional es una causal histórica en la constitución chilena que cuando tú eres condenado a pena aflictiva tú pierdas derecho ciudadano eso no es ninguna novedad eso está consagrado en esta constitución actual y está consagrado como propuesta constitucional eso no es nada nuevo eso es así lo que pasa lo que sucede es que ahora agregar incluso es más es más restrictivo cuando dices que tú cometas los delitos en el ejercicio de tus funciones es decir yo puedo ser un funcionario público pero ya en mis funciones no cometí nada pero me las arreglo para seguir siendo haciendo maldades cometer un homicidio ¿qué pasa con ese homicidio que cometí no siendo funcionario público en el ejercicio de mis funciones? esto en vez de permitir la persecución la restringe porque la hacen el ejercicio de sus funciones lo que es absurdo tú dirías por el solo hecho de ser condenado por un delito tú perder tus derechos ciudadanos como está contemplado en la constitución y como estaba contemplado en la propuesta que se hizo la actual propuesta porque es natural una persona que se le condena a pena aflictiva pierde de su ciudadano esa es la ninguna letra B esa es la ninguna novedad nos metemos nos metemos muchachos nos metemos de lleno en el proceso constituyente pero antes quiero leer lo siguiente ya a ver muchachos necesito que nos escuchemos por favor ataque a carabinera diputados abogan por un estado de excepción nacional que más el gobernador Orrego también pedía un estado de excepción y entregarle más comprar armas para carabineros decía que más tiene EUG sepan los delincuentes sepan los delincuentes que los vamos a perseguir el mismo de los perros rabiosos presidente Boric por ataque a carabinera en Pedro y Reserda los delincuentes con esta quedaron tan asustadísimos con esta carabinero de franco frustra a balazos por tonazo en Peñalolín y abate a uno de los delincuentes ya póngame póngame atrás de EUG la placa roja por favor porque nos metemos en proceso constituyente nos metemos en modo texto que es lo que decía la constitución que nos rige que es lo que dice la nueva constitución a ver quiero bajar por acá Ignacio si que yo no puedo no hacer una salvedad respecto a lo ahí está perdón perdón plecito constitucional inconstitucionalidad de movimientos violentos delincuencia y terrorismo sol no puedo hacer una salvedad de lo que vimos anteriormente porque para declarar un estado de excepción constitucional a raíz de lo que hemos visto en la última hora los últimos días en el país de emergencia hace falta valentía hace falta coraje político el presidente es cierto es una persona que ha cometido errores pero es la primera autoridad de nuestro país y lo que nosotros tenemos que hacer es exigirle que se preocupe de las cosas que realmente hoy día afectan al país nadie se quiere meter en su vida privada a nosotros y al frente también lo han dicho ni la izquierda ni la derecha yo creo que solo a algunas personas les interesa lo que le haga durante la noche o a las 9 de la mañana parece pero ojalá que si entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche no sé a qué hora se acuesta se preocupara hoy día de la ola de criminalidad que estamos viendo se convenciera tuviera la valentía de tomar decisiones urgentes no podemos seguir esperando ni en Santiago ni en Antofagasta ni en la región del Maule que esto se siga desbordando una granada en pleno centro de la ciudad no es un tema común y normal la ministra del interior dice que esto había sucedido otras veces yo la verdad es que en mi vida póngame por favor las declaraciones de la ministra yo no tengo recuerdo y por favor aquí les pido si alguien se acuerda yo no tengo recuerdo que en un control de detención en pleno centro de Santiago le tienen una granada a un carabinero toda dice que no es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada no queremos que se haga habitual por cierto a ver Franco sobre lo que está sucediendo y un poco lo que está en el texto mira la violencia ya se apoderó de Chile lamentablemente y hay cosas que a mi me llaman la atención de que no hemos discutido antes la actual constitución dice libertad de culto y en la propuesta también lo avalo yo valoro la libertad de culto pero me han quemado iglesias capillas templos no desde ahora de hace rato y nadie ha hecho nada y por lo tanto si me dicen que eso es libertad de culto para mi eso es cucuclan y es terrorismo aquí se está se está validando un sistema de violencia que no es violencia para mi es terrorismo 100 molotov en un liceo emblemático 100 100 supongo que está correcta esa información 100 en varios para mi eso es terrorismo eso se llama terrorismo urbano tenemos que hablar muy bien como usted bien decía que aquí no hay una ley de inteligencia ¿sabe por qué? porque no hay liderazgo usted tiene la ANI tiene la IPOLCAT tiene la dirección de inteligencia del ejército y hay gente que sabe mucho inteligencia y no lo están haciendo no están ganando pero por camotera mira yo quiero que se apruebe la nueva constitución porque habla de la violencia habla terrorismo verso la antigua no ojalá que así sea y invito a la gente del pg que así sea pero ¿sabe qué? ustedes saben muy bien que hay textos que son textos muertos si no eres capaz de cuidar y decir que me quemaste una capilla una iglesia un templo que es terrorismo ¿sabes que estamos perdidos? a ver solo un puntito un puntito sí no aquí lo que pasa es que a mí realmente me molesta como esta lágrima de cocodrilo de los políticos tradicionales que parece los partidos los partidos políticos tradicionales acá en Chile parecen más bien empresas de seguridad que lucran con el dolor y con el riesgo en el que se encuentra la gente o sea te ofrecen fórmulas mágicas que históricamente e internacionalmente han fracasado yo creo que Orrego el gobernador se matricula ahora como no sé se inicia la temporada de las frases grandilocuentes para presentar candidaturas presidenciales no sé porque es absurdo creer que el problema de la seguridad se va a resolver con un estado de decepción sí pero el problema es que nadie se pregunta de dónde viene esa granada entonces lo único porque aquí el problema históricamente está probado que el crimen organizado de dónde obtiene las armas de dónde tiene la capacidad logística para controlar territorio de su actuación en connivencia con el poder del estado en particular con las policías pero vamos al texto que bueno me va a preguntar porque si no si si pero si es verdad o no es verdad anda México anda México le han declarado una guerra al narcotráfico en Colombia y qué ha pasado mueren decenas de cienes inocentes pero no me lleve pero vengamos a Chile y vengamos al texto y es la figura del terrorismo del nuevo texto versus el texto anterior y eso es parte de la idea preocupante porque tenemos a señores como Franco Parisi que pueden declarar terrorismo por lo que ocurre en los liceos y pueden a través de eso establecer un estado de emergencia en la región metropolitana un estado de excepción en la región metropolitana y el problema es que como no les interesa ver que el crimen organizado está vinculado y tiene que estar vinculado íntimamente a instituciones policiales para existir y para desarrollarse como a esa parte no les interesa lo que se dedican es a hacer medidas populistas medidas que fomentan el gatillo fácil como la Nain Retamal y quien paga las consecuencias de esa legislación acelerada y gruta que hacen los partidos tradicionales las familias a sectores populares como la familia de Arito y 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 Arito yo quiero solamente dos segundos y pedirle disculpas a las fuerzas de seguridad pública a Carabineros a la policía de investigación y a la Gendarmería pura demagogia pura demagogia por las palabras de Dauno Toro no representa el pensamiento de la mayoría 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 y lo representamos y sabemos que está diciendo pura demagogia pero le interesa el dolor de Dauno a ver 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 de verdad yo lo escucho a Dauno además sin ninguna propuesta de algo distinto porque si nos trajera alguna receta para solucionar el problema pero me doy si me escuchan porque yo te escuché atentamente Te escuché atentamente por favor Te escuché atentamente Dauno mira yo creo que hay que de verdad Dauno calmarse un poco de verdad a mí me impacta lo que tú acabas de decir primero el Instituto Nacional de Derecho Humano Instituto Nacional de Derecho Humano el mismo que critican en todas partes le entregó el día viernes al presidente de la república al presidente del senado y al congreso nacional y al poder judicial y al ministerio público un informe sobre el terrorismo a la araucanía ¿cuál es el principal de los derechos? uno de los principales derechos vulnerados que acusan el Instituto Nacional de Derecho Humano la libertad de culto por la quema de la iglesia porque pareciera que para Dauno es normal es como una cosa como que debería pasar y segundo respecto del terrorismo la violencia al interior de los liceos en los colegios no digan mentiras pero puede apagarlo pero respecto del tema de los liceos emblemáticos y la violencia que existe al interior de los liceos emblemáticos esta propuesta de constitución tiene una gran gracia tipifica como un ilícito constitucional ilícito constitucional la necesidad de la comunidad educativa de mantener el orden al interior de los liceos y de los colegios y lo establece expresamente lo dice en el artículo 16 respecto a la libertad de enseñanza libertad de enseñanza es decir no más violencia en las aulas lo dice la constitución y obliga a hacer algo que no se hace hoy día sumarios administrativos contra aquellos que realizan estos actos de violencia del esnable 100 molotov en los liceos emblemáticos lanzados con chacar artículo 16 número 24 letra D 10 segundos solo para aclarar algo pero un poquito es que yo creo que siempre hay que precisar porque si no uno habla con mentiras y no no son mentiras fíjate en denazte algo de no era un clásico que está diciendo fíjate el gran mérito de la propuesta constitucional que están diciendo dice Parisi es que consagra el terrorismo mira yo le voy a leer un artículo eso mira el artículo 9 alguien va a leer un artículo el terrorismo en cualquiera de su forma es por esencia contrario a los derechos humanos una ley de coro calificado va a terminar las conductas terroristas y su penalidad lo dice esta también lo dice esta la que estáis defendiendo que termine por favor Hugo Gutiérrez claro lo que ahora están diciendo es que efectivamente el terrorismo está consagrado ya en la constitución actual y ahí está sancionado no está profundiza ahí está ahí está consagrado pero además hace una referencia a una legislación que en la legislación que está vigente entonces usted va a mandar al presidente porque no va a ir despidiendo con la constitución es decir en la constitución actualmente vigente entonces ¿por qué no se llama la constitución el terrorismo es tan consagrado el terrorismo está sancionado como una conducta lo que pasa es que el actual que sube sube la penalidad de 15 años de inhabilidad a presión perfecta a ver Frank esperen vuelve ya Hugo ya ayúdenme un poquito ayúdenme un poquito a ver a ver ya aguanta un poquito Dauno aguanta un poquito yo quiero que si 10 segundos Dauno yo quiero que todos hablen Hugo Hugo muchacho a ver tranquilo ayúdenme ayúdenme también usted arriba voy a pasar rápido Franco rápido Mervi y Dauno y después y después no para aclarar el informe que no no pero si te dice Lord Dauno ya te dije aquí vamos a pasar igual traía ayer estuve en Talca Constitución en Curicó ¿sabes que ahora está cerrando el comercio en Curicó? a las 6 de la tarde los estacionamientos a las 5 de la tarde ¿sabes por qué? a ver qué voy a cerrar ah porque voluntarios estamos bien están asustadas la gente se deben ir temprano la gente porque no puede vivir en libertad si está considerado en la actual Constitución Don Hugo bueno acusación Constitucional del Presidente entonces no está cumpliendo a mí lo que me preocupa a mí lo que me preocupa Don Hugo es que no se están cumpliendo las leyes y ese fenómeno significa que necesitamos un nuevo comienzo en términos constitucional necesitamos que la ley se respete Don Hugo la gente está asustada la gente la está pasando mal a los camioneros tienen que pasar a compañales durante la zona roja ya que usted se ha llamado a la roja en un programa con un muy buen amigo que quiero mucho Don Pato Meri es la zona de la Araucanía no está bien Chile y la clase media está perdiendo por golear disculpe con esto termino estamos de acuerdo este proyecto por lo menos amplía más el concepto de protección a las personas contra el terrorismo y la violencia quizás que a corto bueno ojalá que lo 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 a ver Mervi Mervi no 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 yo le quiero preguntar a uno lo siguiente usted está defendiendo esta constitución pero usted fue el que levantó la voz para sacar esta constitución pero ahora le gusta pero la verdad seamos sinceros a usted tampoco le gusta esta constitución pero no le gusta o si le gusta porque a usted déjeme terminar un poquito y me contesta el tiro me contesta el tiro pero que termine Mervi que termine me contesta el tiro yo sé que a usted no le gusta esta porque a usted le gustaba esta esta le gustaba esta es la que usted hizo la que usted participó y esta es la que el 62% de Chile dijo que no y aquí no está el terrorismo porque a ustedes les es servil que no está el terrorismo entonces yo no lo entiendo porque la verdad es que yo pensé que lo único que se daba de Voltereta era el presidente pero parece que usted también ya yo no tengo que responder pero yo quiero decirle con toda claridad con respecto a la propuesta mire yo sé que ustedes han leído la constitución entonces también se han leído el artículo el artículo uno transitorio el primero transitorio nosotros lo leemos porque eso lo quiero decir porque el primero transitorio deja con claridad que el decreto supremo 100 del 2005 que es el que se deroga cuando entra en vigencia la propuesta constitucional es decir que se está que se está derogando se está derogando la constitución de Lagos la constitución del porque se está derogando el decreto supremo 2000 no pero la pregunta si no dije yo la constitución que ustedes quieren lo que ustedes quieren aprobar justamente están derogando oye pero oye muteame muteame todo este lado muteame ahora en la constitución muteamelo a todos solo habla Hugo están todos muteados solo habla Hugo solo habla Hugo hablando de Voltereta hasta hace un tiempo atrás para rechazar la propuesta que hicimos anteriormente la constitución de quien era de Lagos es que era de Lagos pero usted decía que era de Pinochet yo estoy diciendo hicimos 70 y tantas reformas entonces la constitución no es de la dictadura pero ahora para acudiar esta propuesta constitucional dicen no señor lo que quieren derogar es la constitución de Pinochet entonces ahora reconocen que era la constitución de Pinochet al fin supimos la verdad de la constitución vigente en la constitución de Pinochet gracias a ustedes gracias a ustedes estamos sabiendo que la constitución que la constitución que si ustedes pretenden derogar es la constitución de Pinochet bravo porque al final sabemos la verdad porque antes estuvieron defendiendo quien es el revés no hay que rechazar esta constitución porque la constitución es de quien es de Lagos decían y llegaron todos los políticos de derecha y llegaron todos lados esta es la constitución de Lagos que ustedes pretenden modificar ahora dicen no ahora como le quieren aprobarla a ustedes dicen ustedes quieren aprobar la constitución de Pinochet para mí esta no es una propuesta constitucional a ver Mervi 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 pero díganmelo pero porque estoy para allá Mervi a ver yo estoy pero a ver pero esta es la de Mervi yo estoy bien impresionada mutéame a Hugo mutéame a Hugo mutéame a Hugo Hugo no se escucha la voltereta es maravillosa yo estoy súper yo estoy súper impresionada porque este programa partió Don Hugo hablando de que si alguien iba con Hermosilla porque él estaba a favor entonces a favor son todos corruptos da uno por otra parte hablando de todos los malos la caricatura aquí no se sostiene ¿por qué yo le estaba diciendo eso? precisamente porque ellos ellos el partido comunista hablaron todo el tiempo de que había que derogar la constitución de Pinochet nosotros dijimos y de los cuatro generales nosotros dijimos que no era la de Pinochet porque había sido reformada muchas veces y altamente reformada por el presidente Lago el error de Lago lo dijimos aquí fue no plebiscitar pero claro como perdieron por boleta porque usted se dio cuenta que lo que escribieron era realmente de patio refundacional entonces y además nada dice el terrorismo entonces ahora ellos fomentan esta constitución y ahora dicen que es de Ricardo Lago porque les conviene porque ellos siempre van a defender lo que les conviene porque no les gusta ni esta ni la propuesta nueva porque a ellos les gusta esta precisamente ya esta quieren volverse ya como sea van a hinchar hasta que vuelvan a ver muchachos aguantame un segundito ya pero a ver muchachos yo sé yo sé yo sé que es día jueves están con muchas ganas de hablar muteame muteame al emparte por favor Hugo está muteado en estos momentos a ver necesito necesito ordenar el programa por favor la gente me está pidiendo que se escuchen a ver va a ser una pregunta este es el orden va a ser una pregunta Pancho Rego le quiero hacer una pregunta a Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez ve si responde al tiro o no por supuesto saludo a nuestros productos nuestros auspiciadores y voy también con Ariaza les parece estamos no listo ok Pancho Rego a ver Hugo muy simple tú estás llamando a votar en contra del texto constitucional del consejo cierto eso es la práctica significa dejar vigente la constitución de 2005 de Ricardo Lago que tiene su origen de Pinochet ni siquiera voy a entrar ahí porque para qué la voltereta es evidente la gente lo ve en la casa el 18 de diciembre Hugo Gutiérrez va a llamar a iniciar un nuevo proceso constituyente con asamblea constituyente con movilización en las calles o te vas a quedar contento con la constitución de Ricardo Lago hashtag Pinochet mira yo quiero hacer también muy claro en esto para que se entienda yo creo que el artículo primero transitorio de la propuesta que ustedes apoyan dice con claridad que es lo que se deroga está la respuesta ahí porque eso lo que se deroga ahí es el decreto supremo ustedes saben decreto supremo 100 del 2005 eso lo dice el artículo 1 transitorio primero pueden leerlo con todo y ahí dice todo y ahí se publica se publica entonces eso es lo que lo importante para que la ciudadanía sepa que es lo que se está derogando ciudadanía para que sepa usted cuando se apruebe si que se apruebe cosa que no va a ocurrir porque ellos saben que se va a rechazar se va a rechazar saben que se va a rechazar están bluffiando bueno de todas maneras es conducta típica pero esa lo que va a pasar es que esa esa constitución no se va a aprobar esa propuesta constitucional pero si llegase a aprobarse cosa que no va a ocurrir de acuerdo a lo que señala el artículo primero transitorio lo que queda sin efecto se deroga es el decreto supremo número 100 del 2005 que es el que es el texto mira es el texto con 18 de diciembre que vas a hacer 18 de diciembre que vas a hacer no, no, no es que yo no lo digo es que Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez no lo determina lo que dice el Partido Comunista no, pero Hugo pero Hugo que hable Hugo que hable Hugo muchachos pero muchachos estoy aquí le va a responder Hugo pero quiero entender tú emplazas a Hugo Gutiérrez y él emplaza al Partido Comunista yo estoy acá con Hugo Gutiérrez no estoy acá entonces vengo como Partido Comunista 18 de diciembre ya, ya, ya muchachos estás muy ansioso hay mucha ansiedad acá a ver ya, Hugo la pregunta es muy fácil no, no, no lo que digo yo lo siguiente de acuerdo nosotros aquí hay una convención que es importante para mí que es la convención de los derechos de los derechos humanos que es una convención que establece que todos tenemos el derecho a la autodeterminación el derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental y ese derecho lo vamos a seguir teniendo después del 17 de diciembre va a seguir para que ustedes sepan ¿qué significa eso? significa que si la ciudadanía el día de mañana exige una reforma constitucional exige una nueva constitución eso lo va lo va a decidir la ciudadanía no lo va a decidir Hugo Gutiérrez ¿dónde lo va a decidir? no lo va a decidir lo puede decidir de distintas maneras lo puede decidir en el Congreso lo puede decidir eligiendo personas que estén disponibles para una nueva propuesta constitucional ¿qué piensa Hugo? pero eso lo decide el pueblo tú, tú Hugo Gutiérrez el derecho a la autodeterminación lo mantiene ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? y el pueblo día mañana podrá el pueblo mañana podrá decir convención constitucional podrá decir reforma constitucional podrá decir asamblea constituyente el pueblo dice voy a saludar a mis auspiciadores como está este jueves ¿no? un cliente no te pagó ya no te contestas del teléfono es momento de recuperar tu dinero con la ayuda de cobranzaonline.com ingresa a cobranzaonline.com sube tus facturas vencidas y ellos se encargarán de recuperar tu dinero ingresa ya y regístrate en cobranzaonline.com ¿qué más tenemos pasitas? vamos rapidito por favor que tengo poco tiempo tu casa se merece el cielo pero al mejor skypanel de revestik panel cielo antihumeante y termita 100% impermeable retardante del fuego y testeado para darte mayor seguridad en todos tus proyectos ya lo sabes la mejor manera de encilar de forma rápida efectiva es skypanel de revestik revestik.cl piensa inteligente construye inteligente y en regístope.com encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado los asesores expertos de regístope.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión así como en el proceso de tu crédito hipotecario escrituración y administración más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de regístope.com pide tu asesoría a costo cero en www.reistope.com y empieza a proteger tu futuro y el de tu familia y necesitas importar o exportar producto de cualquier parte del mundo y sin moverte a tu escritorio LIA Global es tu solución desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento dinero logística y transporte distribución y seguro de carga LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl y olvídate para siempre de llevar el auto al mecánico agenda en Autoexperto y ellos se encargarán de solucionar todos los problemas de tu auto ocupa tu tiempo en lo que más te guste agenda online la mantención de tu auto la revisión técnica lavado a domicilio y muchos otros servicios más conoce más de este servicio en www.autoexperto.cl y este Motorola Razer 40 es una verdadera joya tiene la pantalla externa más versátil y grande en un plegable puedes ver más y hacer todas las actividades importantes sin necesidad de abrirlo corren todas tus aplicaciones favoritas y puedes jugar en la pantalla externa con una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y más de mil millones de tonos de colores reales compra el tuyo en www.motorola.cl con un descuento adicional usando el código moto sin filtro tú tienes que digitar el código moto sin filtro Motorola Razer 40 es una joya ya a ver Eugé a ver espere un poquito espere un poquito voy a volver con Juan Pablo Arriaza ¿tienes alguna graph? ponga la placa para que vayamos sobre el mes y amarilla para la emparte porque está aquí me está quemando la oreja ya Arriaza ok retomando la conversación constitucional porque también este es un espacio importante para las personas que no escuchan señor a señor en sus casas hay trampas también en la propuesta constitucional y es bueno ir aclarándola eso ¿va a leer algo? sí voy a leer algo vamos a ver disposiciones generales artículo 124 dice expresamente las fuerzas de orden y seguridad pública sin perjuicio de sus propias funciones y atribuciones deberán colaborar con las municipalidades cuando éstas desarrollen directamente o con otros órganos del estado pero que fantástico funciones de prevención apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel comunal en conformidad con la ley pero que fantástico reventando a los carabineros reventando a la policía hubo una enmienda y ha habido emociones pero no estás de acuerdo con que la policía pero que termina pero que termina reaza que termina reaza por favor va a terminar el punto claro suena bien al principio dice para que colaboren reventando a la policía a la policía actual a los carabineros ¿qué están preocupados los carabineros? ¿usted venía o no? déjalo hablar ha habido emociones de hecho desde este gobierno un proyecto de ley que la derecha en el congreso no ha querido no ha querido avanzar de hecho la votaron el proyecto de ley para reformar carabineros ¿sí? para modernizar carabineros de Chile y lo digo expresamente lo digo desde el Frente Amplio y lo digo en particular porque este artículo es tramposo absolutamente porque lo que está diciendo es recarguémosle con más pega cuando en rigor las propuestas de policía municipal por ejemplo entregarles más recursos no habla nada de eso por eso yo estoy en contra porque dentro de dentro de dentro de distintas distintas otras trampas en particular esta lo que hace solamente es recargar con más trabajo ¿para qué? para que tengan más licencias médicas los carabineros para que en el fondo no den abasto definitivamente porque eso es lo que está diciendo acá a ver París es que estamos recarguando el trabajo es que es un elxifo Franco quería decir algo hablemos en serio hablemos en serio la policía de la armada chilena que tiene el resguardo de la costa hasta 80 metros marítima nosotros decimos que la policía marítima si hubiéramos sido gobierno todos los años habrían subido dos kilómetros también tenemos la policía de investigaciones y también tenemos que hacerle un homenaje a gendarmería son maltratados por la sociedad y la forma que están viviendo nosotros queremos honrarlo y que también ellos tengan la posibilidad de apoyar en las comunidades donde se producen más delitos y más incertidumbre de seguridad es en torno a los recintos carcelarios nosotros queríamos y lo teníamos en nuestro programa de gobierno y esta noción que tú estás comentando ahí nosotros lo incluimos son parte del ejército de policía que tenemos que tener el resguardo y con esto termino y con esto termino mira la mejor y más segura parte que tiene en Buenos Aires Puerto Madero que lo resguarda gendarmería solo voy a decir esto solo voy a decir esto y quedo callado el resto del programa oye voy a decir voy a decir esto y me quedo callado el resto del programa si me dan dos minutos acabo de sufrir un momento acabo de sufrir un momento de paroxismo orgásmico paroxismo paroxismo orgásmico he escuchado he escuchado a Hugo Gutiérrez estoy mirando el cielo he escuchado a Hugo Gutiérrez he escuchado a Hugo Gutiérrez decir no poder decir no poder decir en ningún momento que el día 18 de diciembre que es lo que va a pasar porque no habla de la autodeterminación van a ir van a ir estos no van a ir no van a ir al congreso el partido comunista va a ir a la calle por lo tanto si usted quiere estabilidad por ahí no va se lo digo al tiro pero ya escuchar a Riaza del Frente Amplio defender las licencias de carabineros cuando carabineros tuvo más licencias que nunca bajo el estallido social que ellos propiciaron y que además que ellos propiciaron el texto constitucional que ellos propicieron ni siquiera reconocía la palabra carabinero y decir además que sobrecarga la policía municipal es sencillamente señor, señora usted juzgará en la casa pero le tiene que haber dado la misma sensación que a mí maravilloso me equivoqué Ignacio en primer lugar logré lo que nadie logró gracias en primer lugar buenos minutos de este programa discutiendo si el texto constitucional es de Pinochet es de Lago la verdad a mí me preocupa cuál es el mensaje que le estamos entregando a la ciudadanía y cuál es el nivel de conexión que estamos teniendo con la ciudadanía niveles de conexión que ustedes lograron sintonizarlo muy bien durante el primer proceso constituyente nosotros no y lo reconocemos y no hay problema con eso como también reconocemos y también reconocemos también reconocemos perdimos perdimos y reconocemos que perdimos y como perdimos hoy día no creemos que deba haber un segundo proceso constituyente nosotros lo hemos dicho desde un principio Franco también lo dijo y por eso me extraña Franco porque usted al igual que nosotros dijimos que no debía haber un segundo proceso constituyente inconsulto porque este proceso constituyente que ha redactado una constitución que podemos discutir por supuesto porque defensas jurídicas hay para todos los artículos de la primera propuesta para la constitución vigente para la constitución del día de mañana siempre va a haber un buen argumento para poder defenderlo lo que no se puede defender es que este segundo proceso constitucional fue acordado por las élites de la política en el senado y hay algunos como José Antonio Kast por ejemplo que el 5 de noviembre escribía una columna en el diario El Líbero que decía defendamos la constitución y hoy día dicen que hay que cambiar la constitución por tanto ni de allá ni de algunos de acá se entiende muy bien que es lo que está pasando nosotros hemos dicho firmemente desde un primer momento que este segundo proceso es ilegítimo desde el punto de vista social y por eso se tiene que rechazar el 17 de diciembre ¿qué no le gusta a usted de este texto que se está proponiendo? a mí no me gusta el origen a mí no me gusta el origen Gonzalo porque desde el punto de vista jurídico nuevamente Gabriel puede tener por supuesto muy buenos argumentos para defender artículo por artículo y de este lado Hugo lo ha hecho muy bien también en la crítica de esos argumentos como también se hizo en el primer proceso lo que no soluciona es el problema constitucional que arrastra Chile ¿por qué? porque en un primer momento el primer proceso evidentemente nació producto de un momento constituyente había tensión fíjese Gonzalo que a cuatro meses de la elección del primer proceso seis de cada diez chilenos decían estar muy interesados hoy día seis de cada diez chilenos y chilenas no están interesados ¿por qué? porque este segundo proceso es inconsulto no resuelve el proceso el problema constitucional y por eso debemos rechazar el Mervi lo primero que hay que contestarle Ignacio con todo el cariño que le tengo es decir que el proceso anterior fue un proceso que efectivamente tú hiciste hubo movilización social por supuesto que lo hubo pero hubo gente interesada élite élite que hoy día gobierna en quemar este país para generar el caos y hacerse el poder porque de otra manera estoy hablando yo boquita moviéndose persona hablando ok para hacerse el poder porque de ninguna otra manera habrían llegado al poder porque los méritos no los tienen dicho eso a mí tampoco me gustaba que el segundo proceso se hiciese del modo que se hizo yo habría preferido que hubiésemos llamado a un plebiscito de entrada porque habría ganado en contra lo tengo clarísimo no lo quisieron hacer está claro pero una cosa es que a mí no me guste y otra cosa es que sea ilegal porque nosotros nosotros pero que más tú cuestiona no importa no importa es legal porque nosotros hicimos una elección y es más para eso sirve la democracia representativa y el poder constituyente derivado lo tiene el Congreso y lo ha tenido siempre y ahí es donde el Partido Comunista siempre mintió porque el Partido Comunista no le interesaba la reforma a la Constitución ni que lo hiciese el Congreso porque a ellos le interesaba una Asamblea Constituyente a ellos les interesaba este texto y a ti si también y a ti también a ti te gustaba este texto te gustaba este texto y por lo tanto no tienes ni un piso moral para decir lo que están diciendo dicho eso las personas están preocupadas en su casa de precisamente la violencia que tenemos porque estamos hasta las masas ciertamente la gente está cansada está cansada de todos estos procesos quieren que esto termine y de alguna manera eso es lo que empapa pero además estamos preocupados porque las noticias ya es una cosa terrible y es más aparecen raptos y gente muerta descuartizado una cosa tremenda y montones de extranjeros vinculados y aquí yo que hice una pregunta directamente a UBTR ¿qué hacemos con los ilegales, Hugo? ¿qué hacemos con los ilegales? los mandamos fuera los expulsamos como corresponde porque no es precisamente lo que tú quisiste y tú eres de aquí que tú sabes lo que pasa ahí yo conozco la realidad de mi región ¿qué hacemos con los ilegales? yo creo que los ilegales hay que darle el tratamiento primero de ilegales son personas que ingresaron ilegalmente al país en consecuencia hay que darle una solución pero yo creo que antes del problema ¿qué hacemos con los ilegales? ¿qué delinquen? es que mire yo tengo siempre presente en mi cabecita un nombre ¿por qué contestas otra cosa? se llama Carlos González Vaca alguien puede decirme ¿quién es Carlos González Vaca? era conocido por su alias Estrella y entró un venezolano que entró con su pasaporte de visa democrática en el gobierno de Piñera un venezolano que después era el líder del tren de Aragua ¿cómo llegó el líder del tren de Aragua con visa democrática democrática a Chile y era el jefe del tren de Aragua? ¿qué hacemos con todos esos delincuentes? porque al final del día nadie se hace cargo de algo que es problemático que fue lo que originó todo ¿por qué no? no, no, no porque pasa que la movilidad social es que no podemos hablar de los migrantes así como crearía lo que tenemos que hablar es que los migrantes que los trajo Piñera Piñera se fue a meter a Cúcuta y le dijo váyanse todos a Chile váyanse todos a Chile le dijo ¿quién puede decir a lo que era donde hay más criminales? Hugo Hugo no es que los migrantes con la migración la migración es un problema mundial la movilidad y hay que acotar pero Hugo yo entiendo lo que usted está diciendo que Piñera que Púcuta y todo eso no lo entienden porque efectivamente el problema de la migración no se puede tratar como una globalidad tenemos un problema de migración con ciertos migrantes pero escucha un poquito que cometen delitos escucha un poquito usted yo sepa donde la está tirando la pelota que Cúcuta que Piñera no 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 lo estoy tirando para los migrantes delincuentes la pregunta que le hace la Mervi es muy simple ¿qué se hace con los migrantes ilegales que son detenidos? que cometen delitos bueno está consagrado la legislación la legislación dice que se les juzga se les condena y eventualmente son repatriados a sus respectivos países eso está consagrado en la constitución la ley se establece yo no invento nada está en la legislación el problema es que nosotros tenemos que tener claridad que la migración a nivel mundial es un fenómeno pero el tema está en que nosotros tenemos que hacernos cargo de la migración de estos migrantes que vinieron a cometer delitos la migración criminal y sin duda si no le ponemos atención todo ahí al final del día todo esto se nos va a licuar porque nos podemos tratar a todos los migrantes como delincuentes porque si no como diría un error y además muchos migrantes están trabajando en el agro para empresarios que son traídos justamente porque son manos de obra barata entonces nosotros necesitamos yo lo que digo es que nos pueden darle es decir usted está diciendo darle el tratamiento todo eso es hacer de chilenos buenos chilenos malos no es una caricatura pero hay migrantes que vienen a delinquir por supuesto y hay que tomar las medidas procesales yo esperaba yo esperaba un debate distinto le pido disculpas al resto del panel porque estamos muy muy enfocados con Hugo Gutiérrez porque sin duda es un referente muy importante del partido comunista y marca lo que es el marxismo-legindismo en Chile pero va a seguir viniendo otros programas pancho está listo ya está cerrado pero yo esperaba yo esperaba un Hugo Gutiérrez que fuera más directo ese que he visto en la tele ese que veo en Twitter no un Hugo Gutiérrez cartinflero que la tire para el corner entonces como tú no quieres decir lo que tú mismo decías yo te voy a tener que recordar cuál era tu tweet respecto de las preguntas que te realizamos Hugo Gutiérrez el pueblo movilizado exige primero cierre del Congreso Nacional y nueva elección segundo asamblea constituyente que ponga fin a la constitución de quien Hugo son tus palabras de la dictadura Hugo si tú no eres capaz de contestar las preguntas que te realizamos en un panel de televisión de forma directa y en Twitter te sacáis todas estas declaraciones ¿para qué venías sin filtro? si vayas a esconder lo que tú mismo decías sé más valiente Hugo nosotros queremos como partido comunista asamblea constituyente perfecto compadre te la compro me gusta te la valido te la celebro ¿sabes por qué? porque para el cantifreo están los compadres del Frente Amplio ustedes eran un poquito mejor que ellos y están más formados de ordinariamente entonces defiende tu idea Hugo asamblea constituyente es la constitución de Pinochet disolución del Congreso queremos los inmigrantes da los mismos papeles Hugo, ¿quiere responderle a Pancho? mira, lo que sucede es que cuando uno viene a este programa viene invitado por eso me gusta Daudo y yo agradecido de la invitación por favor respeten a mi invitado no, por supuesto y yo encantado de estar presente aquí y que me emplacen y que me digan todas las barbaridades por a mí por a ver en los mismos tweets que cita a él en varias oportunidades me insultan me matan diez veces en el día no sé si era el mismo este sujeto no sé si era el mismo panchorreo pero bueno pero bueno no importa en realidad y tampoco que hay en plaza yo lo que quiero decir con claridad es que ustedes anteriormente hablaban de que la constitución era del lago ¿cierto? decían que era del lago ahora dicen que para poder aprobar esta constitución esta propuesta de constitución dicen que es la constitución de Pinochet entonces somos incoherentes nosotros el problema es que donde están viendo la incoherencia yo sigo diciendo que esa constitución es una constitución de la dictadura yo en eso no lo he cambiado en nada ¿verdad? lo que pasa es que son ustedes los que están diciendo que ahora la constitución que nosotros no queremos aprobar la propuesta constitucional es la propuesta es la porque queremos quedarnos con la constitución de Pinochet entonces ahora es de Pinochet pero hace unos días atrás era la constitución del lago entonces hasta tú eres partido ya me confundo ya me confundo ya lo sé aguantemos un poquito aguantemos un poquito yo estoy muteado escúcheme yo estoy muteado escúcheme usted espérense al en parte métale alguna cosita antes al en parte si quiere si quiere si quiere ir al baño vaya ahora porque porque vengo vengo con el marketplace ahora no tío conductor yo estoy muteado no va a hablar o yo estoy muteado hoy día entonces como yo me quedo callado hace un rato otra le estoy pidiendo permiso para ir al baño eso le estoy diciendo vaya al baño al en parte y vuelve pero deja pero deja pero que deje el micrófono acá para que no se escuche ya vamos con el marketplace de Sin Filtro protege tu hogar empresa o negocio con las láminas de seguridad certificadas de Euroglass son totalmente transparentes y generan una barrera impenetrable ante intentos de robo vandalismo están testeadas mecánica y balísticamente y tienen 10 años de garantía cotizan sf arroba euroglass punto cl desde 16 mil pesos IVA el metro cuadrado instalado en Santiago o si prefieres pide el despacho a tu ciudad protege tus bienes y a tu familia Euroglass es la solución estamos en el marketplace de Sin Filtro el equipamiento de seguridad de tu personal esclaví Procec lo sabe hace más de 10 años se han especializado en la fabricación de chalecos anticorte y resistencia balística con diseños personalizados y certificados en Chile por el IDIC y el IDM según el decreto 867 Procec tiene un firme compromiso con la calidad y satisfacción de sus clientes conoce toda la línea de productos en Procec Chile.cl y deja tu seguridad en manos de expertos Melwich como no entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005 te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos cero kilómetros semi nuevo servicio técnico accesorio y mucho más conoce opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl Melwich Líderes en experiencia automotriz y como no otro clásico tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas bueno en KM Millas te las van a comprar mejor precio de mercado no esperes más entra hoy a KM Millas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine y atención KM Millas aumentó sus precios para que ganes aún más plata por tus millas recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales ¿qué más tenemos para cita? el trick productos eléctricos electromovilidad y sustentabilidad con energías renovables nos recuerda que crecer como país ya con ciencia no es una tarea fácil transitar hacia un estilo de vida verde requiere adoptar hábitos y realizar acciones que nos permitan conservar los recursos naturales y restaurar el medio ambiente juntos alcanzaremos un futuro sostenible el trick enciende tus proyectos con nosotros y un clásico de la casa ¿cómo no? en Top Servo se toman muy en serio tu seguridad la principal preocupación de Chile es la seguridad y en Top Servo nos lo tomamos muy en serio en nuestra central de monitoreo 24-7 realizamos identificación inteligente de los perímetros para detectar delincuentes a través de cámaras de alta tecnología con inteligencia artificial les advertimos por voz directa a través de parlantes y activamos sirena con baliza para dejarlos al descubierto Top Servo no graba robos los evita en Top Servo no graban robos los evitan con cobertura en todo Chile conoce más en triple W teobservo.cl ahí está cañón de niebla toda cobertura en todo Chile no Top Servo es la solución cansado de la cobranza manual con DOOMIN la gestión de tus cuentas por cobrar es fácil de automática conecta con tu banco envía recordatorios de pago y recibe pagos en línea acelera tu cobranza y enfócate en tu negocio únete a las más de mil empresas que utilizan DOOMIN todos los días visita www.dooming.com y como no mis amigos de LATAMWIN online entra y te regalarán un bono de bienvenidas de 5 mil pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica además LATAMWIN cuenta con medidas de seguridad como autoexclusión configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad regístrate y acceder a toda la entretención que LATAMWIN tiene para ti y disfruta de un juego seguro LATAMWIN sabes apuestas ganas y si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a mis amigos de Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de las 24 horas Factotal más de 30 años en Chile presente en 4 países entra a Factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios en estos tiempos a ver Franco da uno arriba se pasó para acá vamos muy breve por favor un saludo a Juan Marcelo Lanzuela el futuro alcalde de Valparaíso por el PG y a Daniel Manrique Guama vamos primaria ganamos no hay problema vamos con el mundo a quiera pero después vamos juntos ¿ah? después vamos juntos ¿usted quiere ser alcalde de Valparaíso? después tengo un candidato Daniel Manrique es candidato alcalde por Arica dicho eso el 18 pero metió todos los chivos Franco metió todos los chivos pero solamente a usted le gusta el 18 de diciembre si pierde la favor es decir gana el frente va a estar toda la moneda en el parlamento negociando las modificaciones que quieren hacerle a la actual constitución es decir otro año perdido con una lo van a hacer igual igual al ser pirqueneo pero déjame terminar por favor de buena fe lo van a hacer igual otro año perdido la economía vengo de Maule caída en un 40% se perdió la producción de la cereza caída 40% se perdió la producción de los vinos los camiones clase media no me digan que son elitistas los camiones cada camión una pyme caída en un 40% y la construcción caída van a hacer los focos en las zonas periféricas de Santiago están parados los trabajadores de Chile porque no hay construcción porque este gobierno ha estado preocupado de otras cosas y no de lo importante no algo breve mira lo que pasa es que hay que dejar muy claro que esta propuesta constitucional es como si fuese escrita por no sé cabezas de pistola y hacen pura demagogia porque la aproximación que tienen al fenómeno de la migración es totalmente criminalizada ahora entonces preguntan que se hace con los migrantes que entran ilegalmente y el artículo 16 la letra si no me equivoco o el número el número 4 del artículo 16 dice la expulsión en el menor tiempo posible a quien entre de manera ilegal o por pasos no habilitados entonces yo creo que es importante recordar las imágenes de la frontera norte del país cuando habían familias que venían familias que venían familias que venían a trabajar que venían buscando un mejor futuro entonces lo que hace la gente que hoy defiende la favor es meter a toda esa gente en un mismo saco y buscan criminalizarla yo creo que eso no se puede aceptar y eso se refleja también en otro tipo de artículos como el 123 que constitucionaliza la ley de Tamán yo creo que eso no se puede permitir porque tiene ataques contra los sectores populares de esta constitución escuchando al panel del frente durante todo este programa está muy preocupado de que va a pasar el 18 de diciembre esa es una preocupación y todo pero pero es el punto gracias yo creo que ellos saben que no van a ganar y probablemente eso va a ocurrir y con alta probabilidad va a ganar el en contra por motivos que hemos conversado y por porque además ellos lo saben y lo conocen el punto de fondo es que no nos engañemos que se acabe este proceso y gane el en contra y por lo tanto esta propuesta constitucional no sea aprobada no soluciona el tema de fondo que ya lo hemos conversado acá en el panel extensamente y no solo no lo soluciona profundiza problemas va a haber que buscar mecanismos para ver cómo solucionamos esto porque ojo pueden haber años muy complejos meses muy complejos después de diciembre si se rechaza porque efectivamente el problema de fondo no se soluciona hay un tema constitucional que va a seguir rondando va a seguir dando vuelta entonces por favor no engañemos que se acaba el problema porque obviamente y aquí voy a ser además bien institucional y no solo con mi partido con el Frente Amplio y con lo que ha dicho el presidente una vez terminado de este proceso no hay mano no hay posibilidad para hacer un tercer proceso por cierto eso no es posible pero el problema no se soluciona yo solamente quiero decir para terminar aquí el programa agradecerle primero a Dauno porque es honesto y con Dauno nadie se desayuna sabemos exactamente lo que piensa pero si es directo y quiero agradecerle Juan Pablo también porque claramente no para ustedes no se soluciona porque ustedes quieren mucho más ustedes siempre van por más ustedes están dispuestos a probar esto esto era refundar Chile y les importó un cuesto yo sé que se rechazó pero tú votaste a prueba por lo tanto todas esas fuerzas que hoy día no quieren cerrar un capítulo para poder porque esto lo ha pasado en Chile muchas veces que no quieren precisamente porque les es más fácil ir con la constitución vigente que está literalmente muerta para ir por más así que tengamos claro Juan Pablo fue honesto Dauno es honesto y Hugo que yo habría esperado la honestidad completa me sorprende porque yo siempre decía que con los comunistas uno siempre sabe porque son absolutamente auténticos pero hoy día nos encontramos con un comunista que de alguna manera culebrea y juega y no contesta yo le quiero decir a la audiencia que estamos en presencia de una propuesta constitucional golpista inaceptable a 50 años el golpe de estado y se lo puedo graficar con un solo artículo que había propuesto y quiero que la ciudadanía no se olvide la enmienda 66-5 para que sepa nuestra audiencia el 66-5 era una propuesta que decía que las fuerzas armadas debían respetar el orden constitucional democrático y los derechos humanos mira fíjense tan sencilla la propuesta una enmienda la 66-5 las fuerzas armadas deben respetar el orden constitucional democrático y los derechos humanos adivinen por qué se puso esa norma se puso justamente porque los republicanos quisieron crear el capítulo especial para la fuerza armada y el oficialismo le dijo bueno ustedes quieren crear la norma yo la apoyo pero pongámosle este artículo de que la fuerza armada chilena tiene que respetar la democracia y los derechos humanos es algo más lógico en un contexto de 50 años podrá encontrar algo más necesario hoy y adivinen qué pasó con esa propuesta qué pasó con la 66-5 fue rechazada señor señora fue rechazada es decir las fuerzas armadas y un día tenemos que interpretar el capítulo que dije la fuerza armada se va a ir a las normas y va a encontrar una enmienda rechazada es decir las fuerzas armadas en Chile no respetan no tienen por qué respetar ni la democracia ni los derechos humanos eso es intolerable eso es inaceptable y no lo vamos a aguantar rápidamente acá se ha dicho que los que estamos en contra es la ultra izquierda y la ultra derecha pero en realidad a veces hay que hacerse cargo también de la realidad y la realidad dice que hay personas que como Soledad Alvear General Arriagao el presidente Ricardo Lago Lucas Serras que no son ninguno de los extremistas también están por el voto en contra y con muy buenos motivos principalmente planteando que si se aprueba este texto entraremos en un momento de alta incertidumbre lo que necesita hoy día Chile son certezas y a diferencia de lo que han dicho otros yo no creo que tiene que haber un tercer proceso tenemos que cerrar el ciclo de conversación constitucional y no porque lo diga yo como dice Hugo es porque lo dice la ciudadanía si uno sale y camina un poco se encontrará con la ciudadanía dispuesta a conversar pero de economía y delincuencia no más del proceso constitucional muchachos les doy la gracia por el programa del día de hoy les recuerdo que el día domingo absolutamente en vivo y en directo desde las 21 hasta las 23 horas sin filtro versión Prime muchas gracias muchas gracias Juan Pablo muchas gracias Ignacio muchas gracias estimadísimo Hugo los espero el próximo jueves los jueves de Hugo también está bueno Pancho Orrego Merdial en parte Franco Parisi muchas gracias por estar acá junto a nosotros muchas gracias a la sintonía de ustedes todos los días nos vemos el domingo que estén bien chau mañana resumen nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola.cl parque alto barnechea 2 un nuevo estilo de vida www.altobarnechea.cl latam win plataforma de juego online que te regala 5 mil pesos sin depósito previo factotal factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich visítanos en melwich.cl Procedo Procedo chalecos anticortes y de resistencia balística deja tu seguridad en manos de expertos Euroglass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas ¿necesitas un auto? arriéndalo en simples pasos en la app de LoloCar o en lolocar.cl facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranzaonline.com si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en autoexpertos.cl vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico Red Laser la solución a tu problema visual en Santiago Talca y Concepción Raystock.com la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en Raystock.com mientras algunos te avisan de robos en Te Observo los evitamos Revestimientos Revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en Revestik.cl automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo www.doomint.com PeopleWork Somos la solución digital para la gestión de personas Conversemos en PeopleWork punto CL Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee Presentaron Sin Filtros 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 Desar Gracias.